Vimos adolescentes que vivimos el básquetbol en toda su intensidad con el Paisandú Básquetbol Plus y lo recordaremos. Claro, Paisandú en la primera liga tuvo la chance de finir acá, pierde ese partido con el defensor y después el defensor termina ganando las finales del Palacio Medialol y después lo que sucede al otro año cuando pierde las finales contra Salto Uruguay. Pero ni que hablar que acá en Paisandú se vive el básquetbol, se siente el básquetbol, hoy hay un muy buen marco de público y creo que con lo que nos quedamos, y vos Romina más que nada porque también estás en toda esta parte, es con la cantidad de chiquilinas, con la cantidad de camisetas que hay y por lo tanto con la cantidad de chiquilinas que hay jugando al básquetbol acá. Exacto, a mí como neutral del femenino me toca de cerca, me llena el alma de que las chiquilinas estén acá con sus camisetas representadas y que vean esto como una oportunidad, de que vean que pueden llegar a más, que las puertas no están cerradas, al contrario, están abiertísimas para ellas. Bueno, sobre la final, sobre lo que se viene, sobre este momento de definición, sobre el partido más importante para muchas chicas hoy en su carrera, porque obviamente salir campeonas a nivel sudamericano no es de todos los días y no es para cualquiera, por eso creo que también se encara de esa manera. Creo que, a ver, en el sentido de la experiencia, hay jugadoras de un lado y del otro que tienen esa experiencia de definir. Lo que significa el trabajo de Armesto, por el lado de Félix Pérez junto con lo que puede de Armestres, pero por el lado de Defensor Sporting, lo de Paola Ferrari. Lo de Paola. Y también lo de una extranjera que es... Lo de Jacinta. Claro. Monroe West dice determinante. Impresionante. Yo creo que Paola igual tiene la cabeza mucho más fría, un corazón caliente, cabeza fría, y le mete con todo y es la dueña, es la dueña dentro y fuera de la cancha. Y es una sociedad que se conoce, porque para los que no lo saben, quien fue responsable de convencer a Jacinta Monroe de venir a jugar este Final Four fue justamente Paola Ferrari, por su conocimiento en el básquetbol europeo, le dijo, como lo decía ayer en la nota, venite a Uruguay a hacer historia. Y bueno, ahora están a un solo partido a 40 minutos de hacer historia. Y cómo se nota en el juego, que se conocen, que fue Paola quien la convenció justamente a Jacinta de venir, que se juegan de memoria, el pick and roll, los pases, las asistencias, es impresionante. Defensor Sporting tiene diferentes formas de acompañar a las elecciones extranjeras, porque ayer lo de Julieta Gale también es importante, sobre todo en el primer tiempo, pero la estructura que abre el partido es con José Rivera jugando adentro con Monroe y con Lu Esquiabo, sobre todo en la parte defensiva, pudiendo aprovechar alguna pelota que quede. Pero fundamentalmente el trabajo de ella va a ser defensivo. Pero puede cambiar y puede variar en algunas situaciones. Ayer lo hizo jugando con Panete y Galloso, juntas las dos, llevando a Ale a completar el perímetro. Eso es un equipo más chico. Verazateña ya ha tenido un equipo grande, hoy por momentos capaz que lo pueda hacer. También la alternativa de jugar con Esquiabo y jugar con Aldana Galloso, ahí tirando un poco más a la conducción a Julieta Ale, y eso es lo que le da Julieta a este equipo. Esa versatilidad, empiece a poder jugar de uno, de dos o de tres, por el manejo y por la definición. Y no nos olvidemos que Julieta Ale creo que fue la única que no descansó, o descansó muy poco en el partido ayer. Ayer tiene un rendimiento físico impresionante y Esquiabo en esta oportunidad tendrá que cuidarse un poco de las faltas que ayer terminó saliendo por quinta. Claro, ayer Esquiabo lo que pasa es que tenía que marcar una jugadora de otra talla. Hoy hay que ver con quién termina justamente ese emparejamiento, porque ahí puede llegar a tener una ventaja, Félix Pérez, porque la talla de mestres, porque pasa gran parte del juego, porque si bien la vemos como una jugadora que puede estar tanto de alegra como de cuatro, es una jugadora que puede armar el juego, y de hecho arma el juego. Y ahí es donde ayer, por ejemplo, Boca tuvo una excelente lectura de atrapar a la española para no permitirle ser ella el eje ofensivo del equipo paraguayo. Veremos cómo lo resuelve Paraguay hoy, cómo plantea este equipo, y ahí vemos a las jugadoras sanduceras de Pelotaris, de Turin, de Quebracho Deportivo, de Colón, Centro de Allavena que está por allí, Paisandú Wonders, todas representadas con sus camisetas para realizar el ingreso de los equipos. Ahí está el 8 de junio con este... La verdad... Juan, ayer Paola decía, vamos a llenar el 8 de junio, que venga mucha gente, y la verdad es que hay más gente que ayer, ¿eh? Sí, hay más gente que ayer, y aparte teniendo en cuenta que de la satélite ayer trajo una linda banda de gente que ahora ya no está prácticamente. Entonces ahí perdiste 200, no, te diría 200, 300 personas. Para el que está del otro lado viendo, no se olviden que el 8 de junio, si no me equivoco tiene 7.000 personas que... Exacto. Estamos... Después de la antena arena, este es el estadio más grande de Uruguay. No es fácil llenarlo, debemos estar en unas 3.000 personas aproximadamente. Y consideremos que la mayor parte de las personas están en esta tribuna oeste, atrás nuestro, y nadie quiere estar detrás de la banca de Feliz Pérez, justamente porque estamos todos cintando por Defensor. Exactamente, ahí atrás del banco es donde está un poco liberada la zona. Hay mucha gente acá. Hoy Defensor Sporting va a ser local, hoy Defensor Sporting se va a sentir en casa. Creo que eso es lo importante en esta definición. Bueno, ya rompimos la barrera de los 10 minutos, ¿eh? 8.47 para que comience la acción, para que se venga la presentación olímpica, para que se vengan las finalistas, para que siga aumentando la ansiedad que tenemos todos por esta final de la Liga Sudamericana. Ayer, Defensor Sporting dejó fuera de la final a Vera Zategui. Ayer, Félix Pérez Cardoso dejó fuera de la final a Sociedad Sportiva a Boca. Y ahora sí, el llamado para que cada una de las jugadoras vayan hacia sus rincones para que se venga la esperada presentación olímpica, ese paso previo a que comience la acción. Momento de fotografía, hay que ver para quién será la foto de las campeonas. Eso lo vamos a saber en aproximadamente dos horas más o menos. Y acá todos los expectantes por que comience el juego. Y vemos a las jugadoras de Paisandú, todas expectantes de autógrafos, todas expectantes de mirar a las jugadoras de gran porte. Ahí la foto, la foto que puede quedar para la historia, donde obviamente es el póster de las campeonas de un lado o del otro. Es la foto de la final, la foto de la definición. Hoy Félix Pérez Cardoso vestido completamente de rojo. Y Defensor Sporting con la alternativa, con la blanca. En una camiseta, tanto esta como la primera del equipo, de lo particular me encanta. Es un recuerdo al viejo Sporting. Primero con un azul oscuro, la franja blanca en el medio y el número rojo. Aparte de los números grandes, bien visibles. Bueno, ahí está la foto con Gino Anderete. Para una foto que... ¿Qué pacha, me dice Gino? Larina Tincornia también esperando por volver al juego después de su lesión el año pasado en Remeros. Allí están las decanas. Queda menos para que arranque, sí, Romy. Y también apoyando desde el palco está Gallego Álvarez de nuevo. Alejandro, como siempre, apoyando al básquetbol femenino. Apoyando a Gino también, que fue su asistente en la Liga Sudamericana pasada, en la última jugada. Y está Abreu también. Sí, estaba otra vez Sebastián, el bloco Abreu, trabajando ahora en este departamento. El Gallego Álvarez a la espera, por supuesto, de confirmar esa preselección de 19 jugadoras. Pensando en el sudamericano, que ya les adelanto, tendrá mucho talento juvenil. Ahora sí, esperamos por aspectos protocolales. Hoy justamente el Gallego Álvarez estuvo trabajando con solo 5 jugadoras en un entrenamiento técnico, con jugadoras de Paisandú. Bueno. Presentación olímpica, ahí vamos. Vamos a comenzar la presentación olímpica de esta final de la Liga Sudamericana de Clubes. Primera instancia, el conjunto de Félix Pérez de la República del Paraguay. Número 1. Número 1. ...del Defensor Sporting Club del Uruguay, bicampeón del básquet femenino uruguayo. Número 1. Monroe. ...cinco, Ferrari. Número 7. Da Costa. La saca 8. Ale. Número 10. Galloso. 12. Estiaga. 13. Curbelo. 17. Estiago. 18. Rossi. 21. Cordara. Número 23. Panetta. Número 45. Capitana del equipo Rivera. Entrenador de Paisandú. Gino Alderete. Asistente. Señor César Adrián Torres. La ovación para Gino Alderete, dueño de casa en esta final de la Final Four. Los saludos previos. La entrega de banderines en este caso de Defensor Sporting para Félix Pérez Cardoso. Y ahora sigue. Y ahora sí que falta cada vez menos, Juan. Y ahora se viene lo más importante. Se viene la final sudamericana. Una final que en lo previo promete un partido parejo. Una lucha de estilos que por momentos ha sido similar en lo que han mostrado a lo largo del torneo y a lo largo de la competencia. Que en la semifinal la Defensor Sporting la tuvo con un alto porcentaje en el lanzamiento exterior. No en vano también, creo que lo que ha hecho Paola Ferrari fue fundamental cuando repasamos el quinteto de las locales con Jacinta Monro, Paola Ferrari, Julieta Ale, Lucía Esquiabo y José Rivera. El quinteto de Gino Alderete. El quinteto que busca entrar en la historia del básquetbol uruguayo siendo las primeras campeonas a nivel sudamericano. Algo que en el masculino ya supo hacer el viejo Sporting, ser campeón sudamericano. Vamos a repasar también el quinteto del equipo de Ronaldo Córdoba. El equipo de Félix Pérez Cardoso de Paraguay. Que no tiene modificaciones con relación al 5 inicial que salió en la jornada ayer. Con Mercado en la conducción, Baptiste, Peralta, Armesto y Mestres. El quinteto del argentino Córdoba que también busca entrar en la historia de Paraguay. Que busca entrar también y hacer historia proclamándose campeonas sudamericanas. Un partido reitero con estilos similares. Con talento de los dos lados. Con extranjeras determinantes. Con una diferencia a favor de Defensor Sporting en el juego interno que puede tener Monroe. Hay que ver cómo logra controlarla por momentos armesto. Que seguramente en grandes pasajes del juego se tenga que bajar con ella. Pero por ejemplo, Félix Pérez Cardoso tiene a Baptiste. Una extranjera que, si bien la talla no es como la de Monroe, puede correr y muy bien la cancha. De hecho, saca muy bien el ataque rápido en base a los rebotes defensivos. Algo que va a tener que intentar controlar Defensor Sporting para quedarse con el triunfo. Clave de un lado y del otro en una final con los equipos que llegan en un muy lindo momento después de lo que fueron sus triunfos de hacer. Parejos, con mucho desgaste. Pero que en finales cerrados las tuvieron a las dos justamente con más claridad para quedarse con la victoria. Un minuto treinta para que la naranja vaya al aire. Ambientazo en el 8 de junio. Liga Sudamericana Femenina de Básqueto en su partido final. Defensor Sporting Club representando a todo Uruguay. Frente a Félix Pérez Cardoso de Paraguay. Ahí van las chicas de Paraguay rumbo a su rincón. Últimos ejercicios, sí. Sin duda que hoy Faisantú es Uruguay. Sin duda que sí. Hoy esto es una fiesta, Defensor Sporting, que ahora sí también va a su rincón. Y la verdad que me encantaría ir a los bancos. Me encantaría ir a los rincones para escuchar lo último. Las arengas, los ajustes. Número 3, Marta Peralta. La saca 11 para Julieta Jiménez. Se presentan los titulares. Número 16, Gala Mestre Ricard. Vamos, ordenadores Sporting Club. Número 1, la cinta Monroe. Número 5, Paola Ferrari. La saca número 8 para Julieta Ale. 17 para Lucía Santiago. Con la 45, Capitana del equipo, Josefina Rivera. Lo de siempre, esto es un ritual para ellas. Vamos, decanas. Ahí rompe Defensor Sporting Club. La Capitana Rivera hablando con Gino. Por romper Félix Pérez Cardoso también. Ahí rompe las paraguayas. Y ahora sí. Vamos a jugar, ¿eh? Esperamos hasta este momento el partido que todas querían jugar. Pero ahora es cuestión de dos. Esta edición de Liga Azulamericana que tuvo representación uruguaya también en Malvin, en Aguada. Y aquí está el Defensor Sporting. Las primeras en llegar son las fusionadas. Ahí están los saludos protocolares con los árbitros también para Félix Pérez. Y nosotros estamos prontos, ¿eh? De repente un silencio en el estadio. Yo creo que eso habla, ¿eh? De la ansiedad, del nerviosismo. La emoción que se está viviendo acá es impresionante. La energía que fluye. Bueno, estamos ok. Se viene el básquet. Pelota al aire. Ya juegan los equipos de Félix Pérez y Defensor Sporting. La primera ofensiva viene desde Sudáñez. Ahí está Julieta. Ale hasta adentro. Pero nada, el rebote para Baptiste. Y se viene ahora Félix Pérez con Mercado. Armesto. Mercado con Mestres. Otra vez la número uno. Baptiste al costado con Peralta. De buen partido ayer. Peralta toma el eje. Se manda hasta adentro. Casi la pierde. Ahora Mercado. Lanzamiento de tres. Baja la pelota y sale Monroe. Y el primer rebote para ella. Ale. Julieta espera la directa de Monroe. Ahí está la caída también. Jacinta Monroe. Doble. Y uno más para Defensor Sporting. Toda la virtud de Julieta como también tiene la lectura ante la caída de Monroe. Que tiene ventaja justamente de centímetros en el bajo. Era algo que tenía que explotar Defensor Sporting. Lo hace de muy buena manera. Ganándole la espalda a Batiste para poner este dos más uno. Acepta el premio Jacinta. El partido que arranca como ayer. Tratando de que termine justamente la norteamericana. Presión de Ale. Buena defensa sobre Mercado. Ale en la defensa de la base. Que ahí recibe nuevamente. Armesto pedía la pelota. Quiebra la leña defensiva. Recupera Defensor Sporting. Ale. Intenso el comienzo de Defensor Sporting. Intenso en la defensa. Intenso en la ofensiva. Ferrari de tres baila en el aro y sale. No quiso entrar. El rebote para Peralta. Ahí la sube una de las chicas preseleccionadas. Para el sudamericano de mayores. Armesto en la esquina. Lanzamiento para empatar. Sí. Triple para Félix Pérez. Estamos iguales en tres. Una ventaja que encuentro también ahí. Una jugadora que ayer fue muy importante cuando estuvo en gancha. Y de hecho Félix Pérez sintió su ausencia durante parte del tercer cuarto. Ferrari. Julieta Ale. Directa al esquiao. Julieta Ale. Desde lejos quedó la pelota trancada. Y el balón será para Félix Pérez. Y Julieta es una jugadora que no solo transporta, que genera, que asiste, sino que tiene el tiro. Lo toma, se decide y toma el tiro. Ahí estaba justamente explicándole Paola a Julieta que mire cuando cortaba hacia el aro Monroe. Que ahí es donde tiene que colocar la pelota. Peralta con Armesto que viene de anotar de tres. Baptiste frente a Monroe. Pase para el corte. Otra vez de Peralta. ¿Quién sale? Armesto. Hasta ahí José Rivera. Pase picado. Casi la roba Ferrari. Casi no. La roba Ferrari. Ahí está la paraguaya. Enfrente con sus coterráneas. Julieta Ale. Ale a la caída de Monroe. Mete la mano. Fáil. Falta sobre esta cinta. Y ahí vemos de nuevo a Paola Ferrari con esa visión periférica. Esos pases sin mirar que desconciertan al rival. Ahí estaba cuando tomó contacto, Julieta, con la pelota. Ya veía la caída de Monroe. Ahí está justamente como intentan jugar y como intentan definir siempre adentro. Ahí está Ale. Ferrari. Ferrari. El lanzamiento desde lejos. Largo y afuera. El rebote para Peralta. Félix Pérez por pasar. Tiene cerca a Baptiste. La pide pero no la recibe. Y ahora Armesto. Marcado. Mestre. Así está la española. La española. Lanzamiento de tres. Corto y afuera. Monroe y el rebote. Destacar el desgaste de Esquialbo que está haciendo la defensa. Al grito de trans y Paola Ferrari. Monroe. Ferrari. Parecía infracción. Paola y la pelota. Profundo ahora con José. Rivera. La capitana. Pierde la pelota. Defensor Sporting. Muy bien que le marcó el pase. Y hay pique Peralta, ¿no? En el momento que José baja el pique. Ahí enseguida Peralta tiene la buena lectura para recuperar esa pelota a favor del conjunto paraguayo. Falta sobre Marta Peralta. Que hace ya el lateral para Mercado. Peralta. Recibe Mestre. La española frente a Esquialbo. Por supuesto, Rocha presente. Mercado. Otra vez con Peralta en la esquina. Peralta de tres baila en el área y sale. El rebote para Monroe. Ferrari. Esquialbo. Lucía. Mete en la mano. Falta, sí. Falta. Sobre el arrochense. Y justamente el reclamo de Defensor Sporting es hacia las faltas de manotazos que consideran que se vienen seguidos. Se conocen Ferrari y Mestre, por supuesto. Monroe desde la esquina. Doble para Defensor Sporting. Bueno, y Monroe cuando toma contacto con el balón habitualmente resuelve. Entonces, por eso es bueno que tome contacto para el cierre de las ofensivas. En esta oportunidad fue rápido, pero es muy inteligente la extranjera para sacar el tiro. Armesto, finta de tiro para quebrar. Tiene que pasarla. Defiende bien ahora Defensor Sporting. Peralta con tiempo y espacio. Peralta para pasar. Peralta. Desviadísimo eso. La pelota que se pierde afuera. Y otra vez Defensor Sporting con nueva ofensiva. Ya con más tranquilidad ahora Defensor Sporting en la salida. Veremos al Pencaguirre. Jugador de Peñarol siguiendo de cerca esta final de Liga Sudamericana. Julieta Ale. Allí está la Argentina. Julieta, el pase profundo para Paola Ferrari que logra recibir. Sin embargo, recupera Baptiste. Nerviosismo e imprecisiones en este comienzo del partido. Mestre. Pase corto para Armesto. Ahora Mercado. Mercado sobre Ale. Mercado a la esquina para Mestre. Ahí recibe la española. Mira a Largo con cariño. La contiene Lucía Esquiabo. Mestre la defiende notable. Mestre estira mal. Buena defensa de Esquiabo. Muy buena defensa. Vamos de Canas. Fue impresionante ayer. Ale. Esquiabo. Lucía. Esquiabo mete la penetración. Esquiabo a Largo sale. Y el rebote de la pelea. Varios le queda sin embargo a Peralta. Ahí está Marta. Con Mercado. 3 a... 5 a 3, perdón. Gana Defensor Sporting. Baptiste. Se pone de frente al aro. Ante la defensa de Monroe. No es negocio, claramente. Mestre. La española. Esquiabo en la defensa. El lanzamiento, por suerte, afuera. Exigente defensa de Esquiabo. Sí, porque no le permite ya cuando toma contacto con el balón sacar la ventaja. Hay una marca pegajosa de Esquiabo que aparte hoy tiene la inteligencia. De no meter la mano de más y por eso ganarse más minutos en cancha. Jacinta no quiso. Rebote para Mercado. Ahí está la base. Sale en velocidad. Félix Pérez por intentar empatar o pasar. Peralta. Se posteaba Armesto. Ahí está la Argentina. Frente a Ale. Armesto. Al posteo vamos. Armesto. Lanzamiento. Nada. Rebote de Julieta. Ale que la defiende con todo el cuerpo. Ferrari. Clave el freno. No cae nadie. Por ahora. El pase era para Monroe. Mete la mano a Baptiste. Es cierto que ahí puede tener una ventaja Armesto sobre Julieta. Sobre todo por la talla. Pero también creo que el movimiento de piernas de Julieta la lleva a poder marcarla de otra manera. Monroe. Corta y afuera. Mestre. Cual va. Se sale la española. Pase a una mano. Baptiste. Le cierra el camino a Monroe. Baptiste. Tiene que buscar pase. No lo encuentra todavía. Mestre la mano José Rivera. Y está la capitana defendiendo. Y justamente ahí Batiste se ve encerrada entre los brazos de Jacinta. Difícil de salir claramente. En ofensiva y con 13 segundos para finalizar. Mestre. Frente a Esquiabó. Que la mira a los ojos. Ahí está la española. Armesto. José Rivera en la defensa. Pase picado para Mercado con el Cristal. Notable incidencia. Doble para Félix Férez que empata. Notable puerta de atrás que hace Mercado. Sí. Mercado se le va en ese momento a Paola. Paola que no la ve llegar. Creo que la liberó y bueno, termina definiendo en bandeja. Ferrari. Rivera, Ferrari. Ferrari con el lanzamiento desde lejos. Deviado. Eso. Recupera sin embargo el defensor Sporting. Le sube mucho en la defensa a Paola. No tiene los espacios de ayer. Julieta. Ale. Allí está Julieta. Quiebra la primera línea. La pierde. Y se viene ahora Baptiste a correr Félix Pérez Cardoso. Baptiste clave el freno. Va de dos faltas. Y la generó muy bien Paola Ferrari. Una falta ofensiva. El tema es que Félix Pérez le cierra los caminos a Paola. No permite ahora que Monroe recepcione con tanta soltura. Y en ese sentido, por ejemplo, en la ofensiva anterior, había sido Leo Esquiabo la que intentó en el uno por uno. Porque tienen que aprovechar los espacios que está generando justamente la paraguaya, la norteamericana, y atacar por ese sector. Ale. Con Esquiabo. Vestía la mano para alta. Ale. Julieta. Camina. Sí. Dudó. Sí, sí, sí. Un movimiento rápido de pies cortitos. Me lo he visto mucho. Y el defensor tiene que aprovechar este momento que está en cuarta colectiva Paraguay. 4-1 es la diferencia en faltas. Armesto. Iguales en 5. Baptiste con tiempo y espacio para lanzamiento. De frente. Olvidate. Doble para Félix Pérez Cardoso que pasa por primera vez. Pulgar marca Ferrari. Paola con Esquiabo. Monroe y la caída. Monroe le notable la defensa. José Rivera intentaba pero no podía. Baptiste. Mestres. 7-5 gana Félix Pérez. Armesto. Mercado. Mercado y la pelota. Quedó emparejada con Rivera. Mestres intenta penetrar. Ahora sí a una mano. Lanzamiento corto y afuera. Rebote para la española. Segunda oportunidad. Casi la roba Julieta. Ahí está Peralta. Mercado de 3. Mercado de 3. Triple para Félix Pérez Cardoso. Que fue un parcero interesante que ahora ha vencido la diferencia. El parcial es de 8 a 0 a favor de las paraguayas. Que empiezan a fluir de otra manera. Que también empiezan a encontrar el gol exterior. Gol exterior que se le hace esquivo de Defensor Sporting. Creo que tiene que tomar otro tipo de lanzamiento. Vamos a ver qué es lo que dice. Acá está muy notable. Ya llegó un gol que nosotros habíamos encampado. ¿Está? De transición nosotros generamos. Vamos a ir ahora con un cuerno. Para Pavo. Entonces. Pavo. Luz. Jai. Jose. Ale. Volcate. Drag. Acá. Vení Jose a jugar este bol al mano. Con Ale. Cuando Jose tiene balón. Ale queda acá. Pavo está cerraquino. Dos y cinco. Una doble cortina acá para Paola. ¿Sí? Si playean y saltan con Pavo. Tenemos el terror de Jai. Paciencia para pasar el balón. Si querés buscarle otra variante de Pavo luego. Si te topean acá. Por eso entrá por un ascensor después. Se juntan y todos los dos para que ya salgan. En transición generamos. Vamos con este cuerno ahora. ¡Vamos, Liva! Bueno, está haciendo al derete. Primero manejando lo que habían sido los últimos puntos. Algo que tenía que controlar de otra forma Defensor Sporting. Y segundo también. Y creo que esto habla de la liberación de mercado. Lo mismo que debería encontrar Defensor Sporting. Ante la buena marca sobre Armesto y sobre Mestres. Ante no permitible la corrida de Batista. Quien aprovecha y saca ventaja es Mercado. Con cinco puntos consecutivos. Frena el partido al derete. Más cinco entonces Félix Pérez. Allí está Julieta. Ale y la pelota. Desde Argentina también van ganando los trapos para el número ocho. Que ya sabe lo que es ser campeona con Defensor Sporting. Ahora Paola Ferrari recibe y tira. Sale de la indirecta. Se enrula perfecto. Para tres puntos necesarios del conjunto fusionado. Y ahora sí se le da. Después de tres tiros que no fueron precisos. Monro, buena recuperación y a correr. Jacinta, Monro para empatar. Jacinta. Parcial rápido, necesario. Tras minutos, cinco a cero. Estamos iguales. Sí, ahora corre después de una buena defensa. Es Monro la que aprovecha. Es lo que necesitaba, el correr la cancha. Y que se metiera en el juego en el lanzamiento exterior para ahora. Peralta. Mercado. Y ahora... Armesto. Mestre. Mestre. La española frente a Schiavo. Tiene que sacarla con Baptiste. Y ahora Mestre de nuevo. Mestre. El lanzamiento largo de dos impecados. Doble largo para la española. A pesar de la muy buena defensa de Schiavo. Impresionante lo de la española. Rivera. Paola. Ferrari. El balón. Juega con Jacinta. Falso hand-off. Jacinta corto y afuera. Mestre de nuevo. Mercado. Tiempo y espacio para la española. Mete la mano Ferrari. Y ahora Peralta. Hasta adentro. Falta. Falta. Y libre para Félix Pérez que puede abrir cuatro. En la anterior fue inteligente Monro. En ese no hand-off. Que termina generando un tiro claro. Cómodo. Que habitualmente es de buenos porcentajes. Ahí está. Falta. De Paola Ferrari. Que tiene que salir porque es la segunda personalidad. Es la segunda personalidad. Y ingresa Aldana Gassoso. Gassoso que ayer entró. Y la primera que tomó de tres. La mandó a guardar. Primer lanzamiento libre para Peralta. Que ya está adentro. Peralta que ayer tuvo unos muy buenos minutos. Aportó muchísimo al equipo sobre el final del partido. Y que ahora tiene uno más. Impecable también. Más cuatro. Félix Pérez Cardoso. Que también hace cambio. Y en Ibarra a la cancha. Simena Ibarra. Con sus primeros momentos. En este partido. Al grito de cuatro. Viene Ale. Julieta con esquiavo. Lucía con Monro. Jacinta ahí al posteo. Jacinta. El ganchito. Al aro. Impecable. Ahí hay negocio. Ahí hay situación de ventaja. Y entienden que ahí es el negocio. Ahí está. Y más con cuarta colectiva que tiene ya el equipo para el año. Armesto. Con Peralta. Cortaba Ibarra por línea de fondo. Baptiste. Le cierra notable el camino a Monro. Le levanta la mano. Baptiste. Y el lanzamiento largo. La pelota para Ale. Y se viene el defensor Sporting para empatar o pasar. Julieta. Ale hasta adentro con el cristal. Julieta. Doble. Puño cerrado para Ale. Impresionante lo de Julieta. Que toma el rebote defensivo. Y llega sola a escalar. Se termina el primer cuarto. Mercado. Diferencia de nada. Casi entre relojes. Mercado. Quiere asegurarse el último lanzamiento. Félix Pérez Cardoso. 14 iguales. Final de la Liga Sudamericana. En producción de Tenfield. Falta. Había para dar. No sé si esa fue la intención. Pero había para dar. Sí. Y aparte creo que ya. Le había ganado la posición. No sé si fue la intención. Repito lo que vos decís. Pero creo que está bien dada la falta. Siete segundos. Se termina el primero. Armesto. Armesto hasta adentro. Descarga para Baptiste. Un pase más para Ibarra. Buena tapa. Buena recuperación de Julieta. Notable ante el lanzamiento. Momento Ale. En Defensor Sporting. ¿Te acordás la tapa para campeón? Sí, claro. Igual fue. El saque largo. No, no. Claro. Reponía Félix Pérez. Reponía Félix Pérez después de la tapa de Julieta. Se ría el dana pero casi lo roba. Ahí está. Como liberan. Llega muy bien Julieta. Y termina tapando un tiro de tres. Con lo justo la tapa te voy a decir. El saque en definitiva. Se termina el primer cuarto. No había tiempo para nada. Una décima nada más. Quería final. Quería paridad. Bueno. 14 iguales. Defensor Sporting Club y Félix Pérez Cardoso. Hacemos una pausa. Ya venimos. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 pero para Peralta, ya está dentro, 5 puntos para ella, tiene otro, Peralta, afuera y el rebote de quien es, mete la mano Baptiste, recupera entonces Defensor Sporting, más 6, la ventaja para Paraguay, y lo que decías, las paraguayas justamente se están quedando con todos los rebotes defensivos, y eso le está costando a Defensor, Ale, Ferrari, Monroe, Jacinta, la defiende Baptiste físico y fuerte, Jacinta, Jacinta, camina, cuando iba a tomar la posición para lanzar, el pasito atrás, cayó en la trampa Jacinta, ya había en la anterior estado cerca en esta, termina caminando, sin duda que la han estudiado muy bien, Peralta, sobre la defensa asfixiante de Ale, Armesto, Armesto y la pelota, picado para Baptiste, tiene cerca a Mestre, la española picado para Armesto de nuevo, posteada frente a Julieta, y ahora a Baptiste, y otra vez para Peralta, mira el aro, Peralta va a lanzar el lanzamiento de dos, Peralta, nada, el rebote es para Ferrari, Paola sube la pelota con Esquiabo, Esquiabo se manda hasta adentro, el arrochense, mete la mano, Peralta rebota en Esquiabo, Peralta, eh, Peralta figura y pico. Sí, sin duda, todo de Peralta ha sido. Sí, acá llega y defiende muy bien, y aparte cuando le gana en la línea final, termina poniendo la mano que provoca esa pérdida, el trabajo de Armesto ha sido muy importante también. Ahí defiende Esquiabo, se queda sin pique Mestre, García, Agustín y la pelota, ganó la línea y ahora sí, se va a la pelota afuera, y con ocho segundos va a reponer Félix Pérez Cardoso. Ahí con una cortina queda sola y se manda hacia abajo en una verticalidad. Peralta, el pase para Mestre, va a recuperar Esquiabo, mete la mano Lucía, ahí recupera, otra vez para Mestre, le quedan tres, dos, Peralta, lanzamiento, mirá vos, mirá vos, doble para Félix Pérez que saca ocho. Y son siete para Peralta. Sí, aparte estuvo dos veces a nada de recuperar la pelota, ahí la defensa de Ayoso y de Esquiabo, y bueno, no pudo hacerlo, hay únicamente dos unidades de Defensor Sporting en este cuarto, con un parcial de diez a dos a favor de las paraguayas que abren la mano. Estamos empantando dos partidos en la parte social de las ligas y la fe en la vacuna. Y no lo jugamos más. Pero ahí a la primera, pues Jay, queda ascoada, hay que mover. Pero en Transfer y Jay queda arriba, Pau. Y luego le queda su gol. Y nosotros en Transfer generamos otras cosas. Volvamos atrás y volvamos a cuernos. Después hubo dos cosas que nos hicimos dar o al menos, donde pudimos tirar tiros a los inicios. Acá no estamos tan mal Más en el tema que no nos vamos a hacer De acá no pasa nada Acá estamos igual que el inicio Allá se tiene que enojear Transi y Cuarto ¿No funciona? Volvemos a tres con el Rara ¿Lo tenemos? Y vamos a la defía de nosotros Bueno y mientras que hablaba Allí no hay denete veíamos algunos números Uno de cinco para Defensor Sporting en triples Algo que ayer las había colocado En muchos momentos en partido Siete de doce para Félix Pérez Cardoso En dobles coloca la pelota adentro En ese sentido el trabajo de Peralta y de Armesto En este segundo cuarto ha sido determinante Más allá de la buena defensa de Esquiabo Sobre la española Mestres Ha encontrado, ha generado espacios Que están atacando muy bien Tanto Peralta como Armesto Las dos figuras ofensivas Del conjunto paraguayo Le quedan 5'19 a este primer tiempo El momento crítico del partido Para Defensor Sporting Porque adelante le ha costado Y mucho ahora sí anotar Ale Julieta La defensa es de García Esquiabo Paola Ferrari No puede sacar el tiro Hay una buena defensa Después de que recibe de indirectas Aldana mete la mano Peralta otra vez Pelota afuera Félix Pérez Enchufadísimo Peralta Una muy buena defensa Sobre Ferrari Que saben que tiene un tiro Rapidísimo Y no la dejan ni llegar Necesita de Ferrari Pero está siendo controlada Por ahora Peralta En la defensa Galloso Armesto Baptiste Mestre Ahora Armesto Falta Falta de Aldana Aldana que está tomando Más protagonismo Cada vez más Tanto en la ofensiva Como en la defensa Ahí está Cuando venía Armesto Bueno Termina cometiendo Una infracción Sobre Peralta Finalmente Sobre la número 3 Peralta con el lateral Y ahora Mestre Así que está la española Frente ahora Ferrari La española Queda sin pique Tiene que pasarla Le digan el pase notable Baptiste Le queda 5 segundos A la posición Baptiste Gana la línea Baptiste Con el cristal Nada Rebote de Esquiabo Vamos de canas Lucía Para la llegada De Monroe Falta Y no se esperaba Ese pase de Monroe No estaba mirando El pase Pero igual lo intercepta Si le queda atrás Ahí está Cuando Esquiabo La busca Ahí les queda Muy atrás Creo que Es una falta Que tiene mucho más que ver Con que García No puede estabilizarse Que con intentar cortar Algún ataque rápido Porque no tenía Posibilidad Monroe En esa oportunidad Por lo menos De tomar el tiro El ingreso de Panetta Ale Con Monroe Julieta Hasta ahí va Agus García En la defensa Esquiabo Lucía La rochense A una mano Para Ferrari Otra vez Paola Ferrari La defiende muy bien Casi le roban la pelota Paola Ferrari Con el cristal Muerta de risa Después de dormir En el soporte Lo importante es que anota Después de un tiempo Defensor Sporting Para ponerse a seis El cuarto punto De la fuselación En el segundo cuarto Baptiste Al posteo Vamos frente a Mercado Situación de ventaja Frente a Panetta Y ahora Baptiste De tres y de frente Muy suelta Situación de ventaja 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 Ahí está Alé, la esperan Julieta, el lanzamiento de Alé, nada, el rebote de Armesto y se viene marcado. Y Félix Pérez que se está quedando con todos los rebotes defensivos. Un dominio absoluto en el segundo cuarto para las paraguayas. Ahora Armesto con el cristal, tanota otra vez. No puede final el partido de Chino. 17-4, parcial a favor de Félix Pérez en este segundo cuarto, con 7 puntos de Armesto en este segundo cuarto. Monroe, Casinta con Paola, Ferrari, el pase para Esquiabos, falta. Es la última para dar que tenía Félix Pérez. Bueno, metas cortas, tratar de empezar a descontar de a poco, falta mucho todavía. Ferrari con el lateral. Recibe Panetta. Camila no puede buscar pase, encuentra ahora en nada. Mirá vos, la pelota que se pierde afuera y le queda Félix Pérez. Le queda Félix Pérez ganando por 13 y con el balón. Paola que se queda reclamando faltas en la pintura. Sí, no logra congeniar Paola un par de ofensivas claras. En ese sentido hay un gran trabajo de mestres en esa marca espejo que tiene sobre la número 5. Ya no puede generar Monroe adentro porque Batiste también la marca de otra manera y como ayuda constantemente a Armesto. A la hora de dejar Peralta ha sido eje por momentos del equipo y ahí tengo que volver a ponderar el trabajo de Armesto. No hay una opción B en las decanas y se siente muy cómodo el conjunto paraguayo con este trámite de partida. Mercado frente a Esquiabo, al costado con Armesto y ahora Peralta, tiempo y espacio. Ahora para Mestres el lanzamiento de 3, triple para Félix Pérez. Totalmente suelta, totalmente suelta la española. Desde ahí Ferrari corto y afuera, la rebotea entonces Armesto. Vida el cambio Ferrari, ese tiro apresurado de la paraguaya, no puede irse del partido Defensor Sporting. Sin duda es que la emoción le está jugando en contra. Peralta, Mercado, otra vez Mestres, falta ofensiva. Falta ofensiva de Batiste. La busca Monroe, la encuentra y es una falta justicia. Bueno, el parcial de 24 y este triple también que pone Mestres, aparte quedando demasiado libre una jugadora que a pie firme tiene buenos porcentajes en el tiro exterior. Es un parcial que o corta Defensor Sporting o puede ser ya determinante, a pesar de que todavía le queda mucho al juego para lo que es la definición. Monroe, Monroe, la zurda gira al aro, nada, hoy no está efectiva. La están defendiendo alto, generalmente tiene dos siempre. Y justamente si uno mira la repartición de puntos, casi todos son de Monroe. Desde la esquina, Mercado, bueno, tiran y meten. Y la diferencia sigue creciendo y ahora son 19, 37, 18 para Félix Pérez Cardoso. Tercer triple de Mercado ya, ¿no? Es el segundo de Mercado, pero obviamente repartió muy bien el goleo de Félix Pérez. Alé, con Esquiabo, Panetta, Camila y la pelota, busca pase, no encuentra. Camila, descarga para Esquiabo, Yamila Reloc, tiene que tirar, Ferrari, Ferrari se queda con los 24. Se queda con los 24. Y la verdad que ha caído en un pozo Defensor Sporting en este segundo cuarto. Minuto de tiempo. Bueno, es un minuto para planificar, es un minuto que a mi entender le cae mucho mejor al derece. Para intentar cortar este momento donde no se pone en juego, no se logra poner en juego Defensor Sporting. Hay un control basquetbolístico y psicológico de las dirigidas por este hombre. Y a ver qué proponen para las últimas ofensivas de este segundo cuarto. No pules tonto, escuchen. Tiempo y score, tiempo y score. Pelota larga, stack, están en zona. Zona, hombre, es stack. Recién viene de meter un triple y vos me tenés de meter un triple. ¿Y me sale o cumbre de tirada? No tiro en la primera salida. No tiro en la primera salida. Es que salga, escuchámoslo 24 segundos. Tenemos que descontratar de que el tiempo, nosotros tocar la pelota, dar la vuelta, moverla, para tomar un buen tiro. Que aproveche, la despechamos a palo. Es un momento que puede ser de quiebre de partido y de campeonato. Porque las tiene, en el boxeo sería contra las cuerdas groggy y por darle el golpe final. Porque este 23 a 4 es difícil de levantar y más porque noto que están las chicas de Defensor Sporting totalmente fuera de juego. Como que les cortaron esa vía de ataque con Monroe y con Ferrari y se quedaron sin una opción para poder atacar. Mestres, Mercado. Se termina el primer tiempo. Mercado, Panetta, en la defensa, sobre Mercado. Llama la directa. Ahí está la cortina de Armesto. Mercado busca pase a la caída de Armesto. Está emparejado con Ferrari. Y ahora con Mestres. Le quedan 4 segundos. Mestres de 3, largo y afuera, por suerte. Rebote de Ale. Julieta, 30 segundos. Se termina la primera mitad. Julieta y la pelota. Ahí está la Argentina. Para la caída de Panetta. Descarga para Monroe. Blasurga, Alaro, Jacinta, corte y afuera. Hoy no está, eh. Imprecisa. Imprecisa hoy. Fue una muy buena jugada, tanto de Julieta como de Panetta. 12 segundos. Se termina la primera mitad. Por una buena defensa de Janás. Mercado. Mercado y la pelota. Salta ahora Ferrari en la ayuda. Mercado. Juega con Armesto. Posteada. Descarga para Mestres. Para mí no vale. Para mí no vale, no vale, no vale. Con ese tiro exterior se ha terminado este primer tiempo que tiene adelante. Al equipo paraguayo. 37 para Félix Pérez Cardoso. 18 para el defensor Sporting Club. Hacemos una pausa. Ya venimos. La gente se defiende en ese cargo de la propuesta cultural de San Juan. Saltaемся. La gente se defiende en el futuro. ¿Cuál de los dos? Sí, dime Ok Vale Ahí El bloque fantasma de siempre Vale 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La primera oportunidad. La primera oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Solomonés. Gracias. Gracias. Con un parcial de 23 a 4 del segundo cuarto cortando las líneas de gol que había tenido el conjunto uruguayo a lo largo de los primeros 10 minutos, esta era una de ellas o la única. kami de Giro de Montfort. wu dile la encargada de convertir durante gran parte de este primer tiempo de hecho Monro tiene nueve de los 11, de los 18 puntos de su equipo, Wactя Ferrari, en ese sentido el trabajo de Mestre fue fundamental, lo que hizo Armesto en ataque, lo que hizo Peralta, lo que hizo también Marcado, bueno, las figuras de un Félix Pérez Cardoso que en el segundo cuarto, bueno, marcó un tremendo 23 a 4 que le permite tener esta máxima de 19 puntos al cabo de los primeros 20. Armesto que no solo ha sido una excelente en defensa, sino que es la goleadora del equipo con 10 puntos, cuando en Defensor Sporting los 18 están repartidos entre 11 de Jacinta, 5 de Paola y 2 de Ale. Los números más importantes entonces, antes de que comience este segundo tiempo, ustedes observaron el baile de Carla Mazzolini y también Gaspar Godoy, bailarines y docentes a cargo de la propuesta cultural Paisantú Estanco, impulsada por la Intendencia Departamental que la verdad, brillaron. Brillaron, es un show impresionante y siempre se puede ir a aprender al espacio Gobi. La verdad que fue impresionante y que acompañó también en este entretiempo, lo cierto es que vuelven las protagonistas al rectángulo de juego para el segundo tiempo de esta final de la Liga Sudamericana en producción de Tempil. La primera ofensiva viene desde Paraguay, Mestres impone la pelota en juego, ya está en marcha el segundo tiempo de esta final de Liga Sudamericana, Mestres. Armesto, en la esquina de Argentina, la defiende José Rivera, Armesto la va a perder, atenta Ferrari, Paola y la pelota con Rivera, metas cortas para las decanas, Esquiabo, Lucía con Ferrari, ahora con Monroe, casi la pierde y recupera en definitiva a Defensor Sport y le quedan 10 segundos, hay tiempo. Rivera, Rivera, Monroe, Jacinta falta. Atenta José Rivera para recuperar la pelota. Buena defensa, queda sola después para la asistencia, recupera. El saque de línea de fondo para Ale, Julieta con Monroe, Julieta, Ale, falta sobre Monroe. Bueno, es importante empezar también a generar infracciones, a empezar a llevar de nuevo al juego que Defensor Sporting tiene que proponer en ataque. El menos 19 el defensor no lo va a remontar en una jugada, tiene que entender eso y tiene que, como decía Juanpa, proponerse objetivos cortes en este arranque del segundo tiempo. Julieta, Ale, se va hasta adentro, no puede. Y ahora Peralta y la pelota. Félix Pérez en el avance, con Mercado. Arbesto Mestres. Mestres hasta adentro con el cristal, doble. 21 ahora Félix Pérez. Ale. Julieta comandando la ofensiva de Defensor Sporting. Esquiabó. Lucía que no ha tenido la chance de tomar opciones de tiro. Ella tiene buena mano. Ferrari a la caída de Monroe. Pone la pelota en el piso. Casinta. Casi la pierde. Le quedan 5 segundos en la posesión. También Lucía en un par de oportunidades tuvo la chance de tirar. Y siempre buscaba a Monroe. Por eso digo, creo que por momentos estaban muy estacionadas las chicas de Defensor Sporting buscando y obsesionándose con Borrobo ahí en la pintura. El juego ahora con 5 segundos tiene que definir. Lucía, Esquiabó, voladita, una mano. No puede. Rebote de Mestres. Peralta. Peralta. Con Brites. Mestres. Ahí está la española sobre Ferrari. Por las dudas, Julieta. Línea de fondo para Mestres. Descarga ahora para el lanzamiento de 3 de Mercado. Buena noche. Casi perfecta para Félix Félix. Para... Impresionante. Y Mercado que pone esos triples que emocionalmente están... Ale para responder. Bien, Julieta. Reboteando, Defensor Sporting. Necesario triple para empezar a ganar un poquito de confianza. Mercado. Está la capitana. Con Mestres. Y ahora Armesto. Se ofrecía Brites. Armesto con el cristal. Buena defensa de José. El rebote es de Monroe. Es muy buena la defensa de José. Es muy buena. La capitana que tiene el equipo Defensor Sporting. La última MVP de la Liga Femenina. Julieta. Ale hasta adentro. No puede. Cachetazo. La pelota. Le queda sin embargo a José Rivera. Falta. Falta. Esa es la tercera colectiva para Paraguay. Y ese es un punto importante también para Defensor Sporting en este pasaje del partido. Porque ante la complicación que ha tenido para atacar, por lo menos ir a la línea y empezar a cortar desde ahí la diferencia. Bueno, es algo que tiene que empezar a encontrar y a buscar Defensor Sporting. En ofensiva y con 14 Defensor Sporting. Ferrari. Ahí está Gino. Para Monroe. No puede controlar. Recupera sin embargo José que está atenta a la esquina. Ahora para Pau. Ferrari de tres no quiso. Monroe. La pelota para Jacinta. Segunda oportunidad. Monroe. Buena la descarga para Julieta. Ale con el cristal. Ojos en la luca para Jacinta. Excelente la lectura de juego. Cuando se da cuenta que ella ya no puede, se la pasa Julieta. A 19 las lecanas. Esquiamos la defensa de Mestres. Mestres. Armesto. Peralta. María y la pelota. Y ahora Armesto otra vez. Peralta. Mirá largo con cariño. Se hace el espacio para lanzar. De tres va derecho. Eso. Afuera. El rebote de Monroe. Ale. Corre Defensor Sporting. Profundo con José Rivera. José. Con Monroe. La zurda. El doble. Afuera. El rebote de Peralta. Presionaba la defensa. Peralta. Zafa de Julieta. Peralta. Hasta adentro. Y ahí está José Rivera. Falta. Falta. Y la ofensiva que sigue para Félix Pérez. Porque Recial es la primera. Y aparte creo que ahí José se le planta como para que no ataque el aro con tanta facilidad. Ahí está. Cuando Peralta venía y tenía la ventaja. Bueno, termina plantándose. Cometiéndole fracciones, verdad. Pero cortando lo que podía ser esos puntos seguros para Félix Pérez. Parcial de 5 a 0 de Defensor Sporting. Y tuvo la chance de seguir descontando porque el tiro que tomó Monroe es un tiro que en la jornada de ayer, por ejemplo, había sido de mucha efectividad para el extranjero. Vamos por esta defensa. Mestres. Mercado. Frente a Ale. Mestres. La Española recibe y tira. Impresionante. Jerarquía absoluta para Mestres. Y por algo también fue la jugadora más importante del partido ayer. Una de las más valiosas. Ale. Julieta. Toma el eje. Julieta. Rivera. Ferrari. Paola. Finta de tiro. La directa de José. La persiga notable. Ayuda directo. Y ahora Jacinta Monroe con el lanzamiento. Era 2 más 1. No pudo ser. Libres para ella. Está imprecisa Jacinta. Y eso lo está sufriendo Defensor Sporting. Vamos a ver ahora con los libres. Ahí está. Hay un desgaste grande sobre ella. Fíjate como ahí en la ayuda había 3 jugadores que estaban intentando marcar a Monroe Bagui en el bajo. Se va Rivera de buenos minutos defensivos. Creo que entra Aldana con ese objetivo de que ante la libertad que tienen las perimetrales poder tomar algún lanzamiento. No pudo el libre. Qué lástima hoy Monroe. No tan efectiva como ayer. Vamos por este que sirve. Jacinta. Sí. Ahora sí. 12 puntos para ella. Creo que los primeros puntos fueron casi todos en el primer cuarto. 12 de los 24. Eso marca que necesita algo más. Por supuesto que el ajuste defensivo ha ido con Ferrari. Que son también los puntos que se extrañan. Mestres. Mestres. Frente a Esquiavo. La va a quebrar. Mete la mano Paola Ferrari. Así está la paraguaya. Paola. Alasquira. Con Aldana. Galloso. De 3. 3. ¡Papá! ¡Papá! Y los presenta toda la tribuna. Hasta nosotros. Sí señora. Era lo que manejábamos. El hecho de que iba a entrar para liberarse. Bueno, también la encontraron. No dudó y tomó su lanzamiento. Mestres. Directa de Ernesto. Mestres. Interesante Ferrari. Esquiavo con el lanzamiento exterior. Qué barro. La respuesta al instante de la Argentina. Ale. 13 puntos para Ernesto. Impresionante. Julieta. La recupera en definitiva. Mercado. Mercado hasta adentro. Lindo. Pase. Para. La llegada de Mestres. Jugada de alta calidad técnica. Responde con otro parcial. Félix Pérez. Un 5 a 0 rápido. Después de la reacción que había tenido Defensor Sporting. Porque había aparecido ese triple de Galloso. Y ahora la recuperación. La inteligencia. El tener una muy buena lectura por parte de Mercado. El poder correr también por parte de Mestres. Para nuevamente abrir esta diferencia de 23. A favor de Félix Pérez. Te quedás de este lado. Lu. Abrís. Recibís. Vos pasás con el Iverson. Estás acá. Lu. J. Vos pasás. ¿Qué hace en este 45? Ale. Una vez. Ok. Hey. Una vez que conectás balón. Ale. Te quedás de este lado. Aldu. Pogamos el hermano con Lu. J. Enganchale el Soto Sporting here. Julo. J. A. Lu. Pau. Pau. Ale. Ale. Si conectamos acá. Recuerden. Tocamos acá con Lu. El abranazo. Conectamos abajo. Ale. El anchapado ahí. El anchapado ahí. Ahí está un poco lo que pide Chino. Es verdad que el defensor Sporting se puso en partido en cuanto a lo que ha hecho en ofensiva. Pero también la realidad marca que Félix Pérez ha tenido una alta expectividad en el lanzamiento exterior. Ha corrido bien la cancha a través de Mestres. Armesto ha sido, a mi entender, la gran figura que ha tenido el conjunto paraguayo a lo largo del partido. Por un triple clave después de la reacción de Defensor Sporting para nuevamente tener esta diferencia de 23. El saque para Defensor Sporting. Empuja la pelota Esquiabo. Ale. Julieta. Ale con Esquiabo. Galloso. Aldana en la directa de Monroe. Descarga para Esquiabo. Triangula ahora en la fusionada. Mete la mano. Buena defensa de Armesto. Cuando puso la pelota en el piso. Le queda Defensor Sporting, sin embargo. Es cuando baja la pelota Monroe que ahí aprovechan las paraguayas y están haciendo muy bien la defensa en doble. Un buen trabajo defensivo, sí, de Félix Pérez. Le quedan 8 segundos para terminar, eh. Jacinta recibe y tira. Jacinta. Ahora sí. Doble. Ahora sí. Doble para Monroe. Y son 14 puntos para esa. 50-29. Mercado. Mercado y la pelota. Presiona Julieta. Mercado colaborando con la directa de Armesto. Caí descarga. Con Brites. Y al costado ahora para Peralta. Mercado otra vez. Le quedan 3 segundos. Mestres. La Española. Mestres. Corto y afuera. Rebote de Monroe. Julieta. Recupera a Mestres. Ya en la defensa. Julieta. También es una de las encargadas de generar este tipo de espacios. Que ahora ataca Julieta. Que antes había tenido el triple de Galloso. Hay que ponerse fuerte en defensa. En ataque el trabajo no es malo. Hay 13 puntos en este cuarto. Contra los 4 del cuarto anterior. El tema es que hay que defender de otra manera. También hay una realidad. Hoy Félix Pérez Cardoso tiene una efectividad que no fue la de ayer. Que fue muy parecida a la de partidos por Don Malvin, por ejemplo. Una buena efectividad. Pero aparte cuidó muy bien la pelota. Y ha reboteado bien. 50-31. Mercado. Armesto. 3-45 y se termina el tercero. Mestres. Brites. Brites con Peralta. Gana el eje, la número 3. Peralta está adentro con el cristal. Afuera. El rebote de Julieta. La peleaban varias. Pelota fuera. Defensor. No. Félix Pérez me parecía. Defensor Sporting. 3-34. Ahora es cuando empieza a ser impreciso. Félix Pérez. Y lo tiene que aprovechar Defensor Sporting. Sí, lo tiene que aprovechar. Tema que los segundos pasan. Mercado. Defiende muy bien la línea de pase. Esquiabo. Ferrari con la tapa y la recuperación. Vamos de canas. Ale. Julieta. En contraataque ahora Defensor Sporting. Aldana Galloso. Finta de tiro. Lucía. Esquiabo. Lucía. De 3-3. Terrible por la Defensor Sporting. Y no tiene que dudar Lucía en ese tipo de oportunidades. Quedó libre. Creo que también Aldana le devuelve la pelota como diciendo, tirá vos de una vez. Lo tenía que hacer. Tiene ese tiro. Bien, Lucía. Lo que decíamos hace un rato. Bien el tiro. Tiene que aprovecharlo. Mercado. A 16. A 16. Galloso. Ahora Mestres. Esta defensa. Mestres. Así está la española. Lo contiene Esquiabo. Ahora Armesto. Pase picado. Recupera Defensor Sporting. Ahí está Aldana. Con Ferrari. Paola. Así está la paraguaya. Paola con Monro. Con el cristal. Doble. Doble para Defensor Sporting. Que sigue descontando y que se pone a 14. Y no es lo mismo 24 que 14. La que es la máxima que había sacado cuando se jugaban dos minutos desde cuarto. Cómo reacciona. Bueno, era esto. Encontrar diferentes manos. Poder encontrar en el lanzamiento exterior un aliado. Y también correr la cancha aprovechando los errores. Que en algún momento los pudo tener. Félix Félix en el partido. Hay que ver que lo dice Córdoba. No, no, no. Sé que me decías que... Escuchen esto. A ver si jugamos directo. Pero lo he dado contrario con Palo. Directo. Está claro. Directo para jugar. Que Palo caiga. Ana, vos acá. Acá se va a poner Camín. Acá se va a poner vos. Ana. Está claro. Y acá se va a poner Mato. Pero está muy buena el pique. Está claro o no. Sin pase interior. Directo. Sin pase interior. Es cuando la pelota viene acá el mano en mano. Viene. Vos la vas a buscar. La vas a buscar a Mato. Acá otra vez. Está claro. Y ya va a venir Palo. Para que venga la caída. Que no nos corran más. No están corriendo todas las veces. Porque estamos muy mal en ataque. Vale, vale, vale. Tenemos que mejorar un ataque. Tal cual lo que dice Córdoba. Porque cuando dice Mercado que no nos corran más. Esas corridas tienen que ver con la imprecisión ofensiva. Que en algún momento iba a llegar. Porque era muy alto la efectividad que tenía el equipo paraguayo. Corre la cancha. Aparece ahora sí la efectividad en Monroe. Y aparecen manos diferentes también para anotar. El triple de Aldana. El triple de Esquiabo. Lo que ha generado también Julieta. Bueno, eso es lo que necesitaba Defensor Sporting para este parcial de 18 a 8. Presión para Defensor Sporting. Mercado. Julieta no la deja ni pensar. Mercado. Pasa al costado. Ahora sí con Mestres. Tiene cerca Esquiabo. Mestres. Directa de Hermesto. Cambio ahora. Al costado con Brites. Intenta triangular Félix Pérez. Brites con Mercado. Mira el aro con cariño. En la defensa Julieta casi roba. Hay que defender el tiro. ¡Buena tapa de Julieta! Y a correr ahora Defensor Sporting. Casi la recupera Hermesto. Se tira Monroe. Pelota de quién? De Félix Pérez. De Félix Pérez. Buena tapa de Julieta otra vez. Es la segunda vez que Julieta llega a puntear un tiro de tres. Había pasado en el primer cuarto. Pasa ahora. Esa intensidad en defensa que ahora propone Defensor Sporting es muy importante para la reacción. Sale un rato Luis Quiabo. Que ha tenido un gran partido. 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 En defensa. Bajó a Hermesto. Y sobre todo en la generación de juego de Hermesto. Y apareció con un triple importante en un momento del partido. Se viene Curbelo. Cambia también la estrategia. Porque no es lo mismo Esquiabo que Curbelo. Pero va a ganar en esa defensa sobre una jugadora que ha sido muy importante como Hermesto. Ayer buenos momentos de Curbelo en la semi. Y ahora mete la mano Monroe. La va a recuperar. Pero está fuera. La defensa que aprieta Defensor Sporting. Impresionante. 2-0-8 para que termine el tercero. Hace un ratito es perdida por 24, ¿no? 24 en la máxima. 18 a 8 el parcial. Son 14. Mestres. Casi se resbala la española. Frente a Ferrari. El cambio en la directa. Y ahora Hermesto. La doble marca. Arriesga en defensa. Hermesto pedía falta. Mete la mano a Aldana. Falta. Falta para Defensor Sporting. Es la segunda colectiva recién. Eso es lo bueno, entre comillas. Pero esto es a todo o nada. Y es lo que está pasando. A defender cada pelota como si fuera la última. Está arriesgando. Y bueno, en ese riesgo cae esta falta. Y es la tercera de Aldana. Mestres. Ahora sí. Para Hermesto. Qué bien día de invocar. Tirando poderes. Ahí está Ale. Julieta empuja la pelota con Ferrari. Al costado con Aldana. Aldana, Aldana, Aldana. Destriz no quiso. El rebote para Hermesto. Mercado. Presiona alto, Julieta. Mercado. Impresionante la presión de Julieta. Hermesto. Hasta ahí va Caro Curbelo. Peralta. Brite. Monro lejos. Mercado. Ahora con Mestres. Mestres de 3. Desviado y afuera. Desviado y afuera. Tiene que capitalizar Defensor Sporting esto. Creo que esta ofensiva es para Monro. Es una ofensiva para intentar jugar cerca del aro. Para seguir descontando. Un menos 10 para ingresar al último cuarto. Es un negocio para la fusionada. Ale. Julieta. Carolina. Pau Ferrari que recibe y tira de 3 largo y afuera. Mirá vos. No está efectiva hoy Paola. Sin dudas. Peralta. Mercado. Hermesto. Frente a Curbelo. Curbelo defendiendo. Hermesto. A una mano. Buena defensa de Caro. Y ahora Aldana. 45 segundos para que termine el tercero. Galloso. Ferrari. Con Monro. Ahora sí con Jacinta. En colectiva Félix. Falta. En colectiva Félix. Libres para Defensor Sporting. Por eso había que buscarla a Jacinta ahí adentro. Porque tenía ventaja. La leyó Paola en esta oportunidad. Colocó la pelota adentro. Libres importantes para seguir acortando. Dos para Jacinta. Se toma el tiempo, lo piensa. Monroe. Sí. A 13. 17 puntos para ella. Uno más. Monroe. También. 12. Y van a ser 18. Qué 18 puntos importantes de los 38 que tiene Defensor Sporting. Fundamentales. Esta defensa fusionada. Peralta picado con Mestres. La española busca pase seguro y lo encuentra en Peralta. Otra de las figuras que tiene este partido, esta final. Peralta. Queda emparejado ahora. Ernesto. Un pase más para Mercado que ahí la invocó en la noche de hoy. Erró. Y ahora Julieta Ale. Allí está la Argentina. No la estaba mirando en la Navagalloso. Julieta. Julieta. Se manda hasta adentro. Julieta con el cristal. No quiso. Recupera sin embargo. Ale se tira al piso con Mercado. Mirá vos. Pelota para Félix Pérez porque con su cuerpo, con su pierna seguramente tocaba fuera de la cancha. Bueno, esta defensa es 4.3. Es una buena defensa la que tiene que proponer ahora Defensor Sporting porque el saque en el último cuarto lo van a tener aficionados. Ahora, como es el desgaste de Julieta Ale, que ella tira, ella va a buscar su propio rebote y logra conseguirlo en realidad. Se termina el tercero. Pase largo para Armesto. Al costado ahora para Peralta. El lanzamiento. El largo y afuera. Afuera, afuera. Con esa incidencia. Con la reacción del Defensor Sporting. Con el sueño de las fusionadas. Estaban 24 abajo. Ahora son 12. Queda mucho. Falta mucho. Hacemos una pausa. Ya venimos. Ya venimos. Chajaja. 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 Vamos al 8 de junio de Paysandú, 50 para Félix Cardoso, 38 para Defensor Sporting en esta final de la Liga Sudamericana de Básquetbol. Félix Cardoso que llegó a tener 24 de máxima en este tercer cuarto a los dos minutos del mismo con un gran trabajo tanto de Mercado como de Peralta como de Armesto. Los triples consecutivos de las paraguayas le permitían abrir esa diferencia, sin embargo Defensor Sporting cambió, defendió, estiró la defensa, provocó muchas pérdidas, provocó mala selección de tiros. Julieta Gales fue fundamental en ese sentido para encontrar en la primera línea una intensidad que no tenía el triple de Galloso, el triple de Schiavo. Lo que empezó a generar Monroe desde el bajo fueron los argumentos que tuvo Defensor Sporting para cortar la diferencia, para colocar un 20 a 8 en los últimos 8 minutos del cuarto y para estar en partido este primer ataque por lo que ha sido la consecutividad de defensas buenas que ha plantado el conjunto de Alderete, es muy importante para la mentalización de que el partido se puede. Se viene el último cuarto, la primera ofensiva para Defensor Sporting, volvió Baptiste con todo lo que eso significa. El abrazo para las basquetbolistas de la categoría más 55 de la Unión de Veteranas de Básquetbol del Uruguay que están presentes como siempre con la transmisión, un abrazo grande para ellas. Ale, Defensor Sporting, la primera ofensiva del cuarto, Galloso. Directa de Curbelo y que irá también Aldana, busca pase y encuentra en Caro, otra vez con Galloso. Aldana, Galloso, paso de retirada, lanzamiento de dos, corte y afuera, Armesto y el rebote, Mercado. Ahora vemos que Defensor Sporting sigue intentando buscar a las otras jugadoras que no habían aparecido hasta el momento. Julieta en la presión, ahora Mestres, que la aparejada con Ferrari, Armesto, Peralta. Peralta en la esquina para Mercado, Mercado de tres, afuera y el rebote para Baptiste, brazos arriba para Monroe, Baptiste. Doble, el equipo de la ex se dañaba. Ale. Y es muy inteligente, Baptiste, porque le lee los brazos a Monroe. Julieta y la pelota. Aldana. Galloso con Ale. Y ahora Monroe. Ferrari, otra vez con Julieta, finta de tiro. Julieta se manda hasta adentro, falta y libres, libres para Defensor Sporting. Va y va, Julieta. Gana la posición. Claro, corta se hará y aprovecha esos espacios cuando Monroe se abre, fíjate, ahí está abierta Monroe, por eso encontró el espacio, como para poder atacar y generar una acción que perfectamente pudo haber sido de dos más uno. El primero no quiso. Muy bien imprecisa con los libres, Julieta. Va con el segundo. Ahora sí. Ahora sí. Adentro. Y son 10 puntos para ella. Importante entonces ahora para Defensor Sporting que se pone a 13. Mestres, Baptiste, Mercado, Peralta, Mestres de nuevo. Tiene tiempo y espacio para lanzamiento de frente, olvidate, doble, doble largo. Le meten la cortina a Paola Ferrari que era la que la estaba marcando, queda libre y no lo duda. Ale, Ale, hasta adentro, verticalidad para Ale, ahí está el negocio. Momento, Julieta. Es que cuando se abre Monroe genera ese espacio y genera un lugar donde Defensor Sporting no había atacado a lo largo de prácticamente todo el partido. Baptiste. Ahora con Armesto, Mercado, Mestres con todo lo que se significa. Llámala, directa. En el cambio ahí queda con Monroe, meten la mano. Otra vez Mestres, no pueden con ella, qué jugadora. Y recupera ahora Mercado, mirá vos esta pelota perdida. Y con la tranquilidad que juega la española, ¿la experiencia se le ve en la tranquilidad en su rostro? Mercado. Iba en la defensa Ferrari, queda ahora con Julieta, Ale, Mercado de tres, Mercado. Mercado, de pie, de pie para aplaudirla. Impresionante. Partidazo. Creo que ahí lo que va a tener que proponer ahora sí, ¿no? Porque ve que el partido de nuevo se le va. Porque esa reacción ahora no se pudo terminar de confirmar, consolidar. Es poner a Esquiabo para volver a marcar a Mestres. Adelante. No da. Perfecto. Vamos a cambiar lo de la defensa. Cada vez que ellas saquen, es azul 100. Es azul 100. Sea quien sea. Que ellas. Alú, Ale, Pagos, segunda línea. Necesito que compiten mucho. Dos, dos, uno. Che, tú tienes dos, dos, uno. A presionar, a robar. Recuerden que si es 100 y ellas atacan para acá, nosotros nos ponemos cara con cara. Y Pagos, Luz, adelanta a Lina. Adelanta a Lina. Si hay una en el medio, se abre. Y una la toma por delante. ¿Qué dirías? Que si recibe el una, le andamos para el fondo. ¡Eh! ¡Le atrapamos! ¡De cara! ¿Qué? Si la atrapamos de cara. ¿Qué un giro? ¿Ok? Dos, dos, uno, azul. ¡Dale, dale! Bueno, ahí está el minuto de tiempo. Solicitado por Gino. Otra vez 18. Hasta que aparece Mestres y soluciona todo. Hasta que aparece Mestres y soluciona todo. Es una jugadora experiente. La española. Impresionante. No lo duda. Mete de verticalidad. Mete del triple. Es impresionante lo de ella. Y la asistencia de Mercado, la capitana del equipo. Sí, vuelve Esquiabora, ¿no? Sobre todo para esa parte defensiva. Es muy difícil, objetivos cortos. Creo que el primer objetivo es entrar a los últimos tres minutos, cuatro minutos, tres minutos y medio, perdiendo por una diferencia de diez. Ferrari, directa de Monro. Ferrari, descarga la esquina. Esquiabo, Lucía, a una mano, baja la pelota, baja la pelota y sigue. Vuelve a su gol y Lucía. Pasa largo para Peralta. Retrocede el defensor Sporting, Armesto en 45. No tiene apura, inteligente, Félix Pérez. Fíjate que los únicos tiros que tiró Esquiabo fueron adentro. Y ahora tiene mucho que ver con la recuperación. Ale. Julieta. Julieta y la pelota. Se manda hasta adentro, descarga para Lucía. Esquiabo de tres, no quiso el rebote. Es para Peralta, el box-out de Félix Pérez con respecto a Monro. Ha sido muy bueno. Mestres que traslada y pasa. Mercado. Armesto, el corte es de Peralta. Lo lee muy bien Aldana. Peralta otra vez con el cristal. Quería caminar Aldana. Julieta. Para mí, toma el lanzamiento y después le queda la pelota a la mano. No había caminar en esta oportunidad. Ale. Ale la pelota. Ale de tres. Julieta, Ale, corto y afuera. Seis treinta para que termine el juego. Dieciocho. Hace un ratito eran doce. Y vemos que Defensor Sporting no está haciendo sus rebotes ofensivos. Mercado con Mestres. Mestres. Le pasa una mano para Armesto. La deja sola para Armesto. De tres. Nada, el rebote. Lo echaba Julieta Ale. La verdad que Julieta es impresionante. Lo ha dado todo. En todos lados. Sí. Ha mejorado mucho sobre todo la parte defensiva, Defensor Sporting. Se viene Pierina. Sobre todo por el hecho del desgaste de Julieta. Durante todo el partido. Ese desgaste que cuando tiene la pelota en la mano para definir. Muchas veces no le da como para intentar algo diferente. Y termina tomando un lanzamiento que no es el de hecho. Primero segundo para Rossi en este Final Four. Hace unos meses jugando por la Selección U18. El pase ahora lo le da notable. Mestres. La bandejita. Uno por cero para la Española. Doble. Veinte. Veinte. Un robo en la primera línea. Le corre la cancha. No hay mucho más para hacer con la Española. Si se concreta este título creo que la MVP tiene una protagonista clave. Esta es la mano de Baptiste. Como que volvió y se vuelve a sentir cómodo el equipo de Félix Pérez. Todo desde la defensa. Si. Y es que en base a la buena defensa que ha tomado diferentes y buenas opciones ofensivas. Doble largo ahora de Monroe. Feralta. Picado para Mercado. El 1-2 de Félix Pérez. Bien asegurado por estas chicas de Selección de Paraguay. Mestres. Mestres. Interesante todo. Ahora tira y el rebote en definitiva es de Armesto. Que le notable la situación. Esos rebotes ofensivos duelen. Feralta llama a la directa. Baptiste en la cortina y la caída también. Y ahora la apertura en 45 para Mercado. Mercado. Se manda hasta adentro. Mercado. Doble. Y uno más para Félix Pérez. Y qué doble. Doble más uno. Es que aparte Mercado ahí saca la diferencia. Fijate que cambia la marca. Sale Ale de lo que había sido esa marca asfixiante que había tenido. Entra Pierina que también tiene buen movimiento de pierna. Sin embargo, Mercado se la rebusca para sacar la ventaja y terminar convirtiendo. Mercado se queda con el premio. 14 puntos para esa. Buen partido. Defensa, conducción. Buen partido de la paraguaya. Rossi. Pierina con Esquiabo. Y ahora Aldana. Galloso con Ferrari. Paola busca espacio para jugar. Ferrari. Ferrari, línea de fondo. Al posteo vamos. Ferrari descarga ahora para Aldana. Galloso de tres. Corto afuera. Rebote de Baptiste. Y Félix Pérez. Y una noche que se comienza a teñir de rojo. Mercado. Mestres. Mestres. Gala Mestres. Clava el freno. Descarga con Mercado. Y ahora Armesto de la Argentina. Mercado. Lanzamiento de tres de Mercado. Afuera. Rebote de Monroe. Ferrari. Tiene cerca Rossi. Paola. Mete la mano a Armesto. Estaba mirando el pique por derecha. Ya ha sido unos segundos. Paola que no pudo entrar en juego hoy, ¿no? Y obviamente lo sufrió el defensor Sporting. Ayer había sido clave. Hoy no logró nunca colocar puntos consecutivos. De hecho, tiene cinco y todos fueron en el primer tiempo. Exacto. Con los cinco puntos clavados del primer tiempo. Galloso. Buena finta. Hasta adentro. Buena maniobra. Falta y libres. Falta y libres. Generados por Aldana Galloso. Y la inteligencia de Aldana Galloso que cuando no está siendo eficiente desde el triple, intenta desde la verticalidad. Como en esta situación. Ahí está como el amague le permite sacarse de arriba a Peralta y después termina generando esta situación por lo menos para ir a la línea de libres. Ya pone el primero Aldana. 20 de diferencia. Galloso. Siguen siendo 20. El rebote es para Armesto. Y ahora Mercado. Pintaba un pase largo pero no. Mestres, Armesto. Mercado. Armesto. Mestres. Baptiste. Peralta. Mestres. Ya miro Laro. Y el reloj también. Frente a Esquiabo. Mestres. Frente a Esquiabo. Tiene que descargarlo. Hace con Peralta. Descarga ahora para Baptiste. Desde la esquina. Baila en el área y sale. Julieta. Ale y la pelota. Recupera Armesto. Recupera en la salida. Mestres. La inteligencia para jugar con el reloj. 3.27. El título se va y la Paraguay. Mercado. Mercado a una mano. Recupera sin embargo Defensor Sporting. Aldana y a correr. Galloso. Con Ferrari. Clava el freno. Amaga. Ferrari. De 3. Baja la pelota. Con suspenso y doble largo. Y ahora sí. Ella misma lo festeja como con rabia ya. 8 puntos van a estar para ella. Y no fue triple por poquito. Casi recupera. Recupera sí Aldana. Galloso. Aldana y la pelota. Se la pasa Ferrari. Y ahora con Monroe. Jacinta. Jacinta clava el freno. Y va de 3 corto y afuera. Rebote de Baptiste. 2 minutos 50. Félix Pérez va a salir campeona de la Liga Sudamericana. Baptiste. Y de compañía. La encuentran Mestres. Baptiste. Armesto. Y las paraguayas que saben que tienen el tiempo a favor. Sin duda. Tiempo de diferencia. Pelota. Ahora Peralta. Baptiste. De frente al aro. Se defiende en el tiro. Mestres. Saltaba. Esquiado. Para mí no vale. No vale. Hasta el último segundo. Realmente para destacar. El trabajo. De Lucía Esquiado. Sí. Creo que aparte de esos minutitos que estuvo afuera. Lo terminó sufriendo. Defensor Sporting. Gran trabajo de Mestres. Y gran trabajo de Armesto. Las dos grandes figuras. Del equipo de Félix Pérez. Julieta Ale. Hasta adentro. La cobran antes. La cobran antes. Será lateral para Defensor Sporting. Ha sido un trabajo muy colectivo el de Paraguay. Porque también ha sido mercado gran protagonista en algún momento. Ale. Con Galloso. Ferrari. Paola ya miró el reloj. Le quedan diez. Paola. La cortina de Esquiabo. Paola. Ferrari. Hasta adentro. Clava el freno. Paola con la definición. Nada. Mestres. Baja la mano Monroe. Parecía falta y parecía tanto. Segunda colectiva para Defensor Sporting. El partido se le fue a Defensor en el segundo cuarto. Ese parcial de 23 a 4 fue lo que terminó de quebrar el juego. Porque más allá de las reacciones que intentó. Que procuró. Que la realidad es que las lograron colocar en juego. Porque ese menos 12 hacían entusiasmar a todos. Con una remontada final. Hay que ver lo que dice Córdoba. Nosotros tenemos que tener, escuchen, un pase de seguridad. No se, no, vos no podés estar acá, mate. Va, camina acá, vos estás acá, tranquila. Camín, eh, Trinity. Si vos ves que va, camina acá con la bola, lo tiene, la tenés acá para revertir, pase acá, avanzo, eh, y empiezo con pase a consumir el tiempo. No, porque le están presionando, entonces ya están jugando un duelo, uno contra uno, y no tiene con quién descargar. No tiene con quién descargar. Entonces, eh, entonces tranquilo acá, Trinity, vos acá. Tenemos que tratar de tener ofensivas y atacar el canasto. Lo van a empezar a hacer fulles para ir a la línea. Empecemos a jugar, eh, pero ahora tenemos que descansar en ataque. Descansemos en ataque, con pase. Con tu ganador, tu ganador. Lo que propone Córdoba es jugar con los 24. Yo no anoto, vos no podés absorber el reloj, un par de ofensivas. Y bueno, ahí está el partido. Menos 18, es una diferencia irremontable para el defensor de Sporting. Que el resto luchó en el cierre del tercer cuarto. Ahí fue donde se desgastó, ahí fue donde Defensa hizo un gran trabajo. Donde encontró puntos consecutivos de Monroe. Pero bueno, la reacción no le permitió nunca colocarse a menos de dos cifras de diferencia. Defiende toda la cancha el defensor de Sporting, por supuesto. Que ha hecho ni que hablar una gran Liga Sudamericana. Ey, no es para cualquiera, jugó a la final de Liga Sudamericana, eh. Ahí está Peralta. Marcado. La defensa Julieta. Mercado. Nueva físico también ahora, Armesto. En el cambio mete la mano Ferrari. Al costado ahora, buena movilidad de balón para Peralta. Lanzamiento de tres, corto y afuera, rebote de Baptiste. Cachetazo ahora de Monroe y otra vez Félix Pérez. 1'35". Se termina la Liga Sudamericana en su versión 2022. Con unas campeonas invictas, ¿no? Como son las paraguayas. No en vano es eso, de haber ganado todos sus partidos. Tanto en la fase de grupo que se jugó en Argentina, como acá también en el Final Four. Cinco jugados, cinco ganados. Sufrió mucho más la semifinal con Boca que hoy la final ante el Defensor Sporting. Creo que a ley de juego, Félix Pérez se termina quedando con el título. Con un par de jugadoras importantes, pero también con un trabajo colectivo. Porque hoy, si bien podemos destacar los de Maitres y los de Armesto, no nos podemos olvidar del trabajo de Baptiste cuando le tocó entrar, con lo que hizo Mercado y con lo que hizo Peralta también. Peralta en todo el primer tiempo fue clave. Y ahí está justamente Peralta, que recibe la infracción y que va a la línea. Y que tendrá libres, en definitiva. 66 a 48. Es la quinta de Aldana, que retornó a Defensor Sporting para jugar esta Final Four de la Liga Sudamericana. Y ya se está saludando el entrenador de Paraguay, con la española, con el mestre. Ingresa Cristal Cordara con sus primeros instantes en esta Final Four. El primero de Peralta, afuera. El segundo. Afuera también, el rebote es de Armesto. Se queda la pelota de la Argentina. Mestre, es Mercado. Hasta ahí va Julieta. Baptiste. Corte de Mestre. Le quedan cuatro segundos a la posesión. Apertura Ura para Mercado. Lanzamiento de Troppo. Increíble. Lo que se entrena sale. Triple para Félix Pérez. Lo que le faltaba a Mercado. Para coronar también una gran final. Lo cierto es que hoy Félix Pérez jugó una finalísima. A un paso detrás, tabla y entra. Jugó un partidazo. Julieta. Al costado ahora para Paola. Ferrari se manda hasta adentro con el cristal. Afuera. Segunda oportunidad para Monro. Con el cristal, ahora sí doble. 69 a 50. Baptiste. Saque picado. Ahí sale de la presión Félix Pérez. Armesto. Se termina la final. Se termina el Final Four aquí en Paisandú. Lo disfrutamos en producción de TENFIL. Y ya no va a cortar Defensor Sporting. Por lo que se ve, van a dejar jugar. Igualmente Julieta va y va y defiende. Y con la frente en alto Defensor Sporting en esta final. Y crece y se siente el aliento ahora para Félix Pérez. Le quedan dos segundos para Baptiste. Clava el freno. Va de dos. Corte de afuera. Julieta. Se viene Defensor Sporting. Falta de Armesto. Falta de Armesto. Libres para Julieta Ale. Y si se quiere una falta innecesaria en este momento. Ya se saludan las chicas de Félix Pérez. Campeonas de esta liga sudamericana. Reitero, con muchas figuras a lo largo del partido. Con muchas figuras a lo largo del torneo. Con grandes triunfos a lo largo del mismo. Y hoy con un trabajo redondo. En todas las líneas redondo. Para las chicas paraguayas. Pero me voy a quedar con algo que dijiste. No es para cualquiera jugar en la final ciudad americana. Que lejos se veía antes para el básquetbol uruguayo. Y que lindo también. Alguien que se potencia para jugar y para definir este tipo de instancias. Apostaron y fueron a más Defensor Sporting. Con una excelente participación en esta liga sudamericana. Se va a terminar el partido. Lo que hay que ponderar. Lo que hay que decir. Es que Félix Pérez Cardoso se ha coronado como las campeonas de esta liga sudamericana de básquetbol femenina. Pelota al aire impulsada por Baptiste. Y así celebran las chicas de Paraguay. Félix Pérez Cardoso. Nuevas campeonas de la liga sudamericana femenina. Merecidísimo para las chicas paraguayas. Que hicieron mejor las cosas a lo largo de todo el torneo. Que jugaron 5 y los ganaron todos. Que hoy encontraron diferentes argumentos. Y un segundo cuarto de ensueño. Con un 23 a 4 que le da la chance de alzarse con el título sudamericano. Campeonas invictos. Campeonas y pico. Las chicas de Félix Pérez Cardoso. Que tuvieron grandes figuras. Que tuvieron una líder. Como la española Mestres. Pero que también encontraron en mercado en Hermesto. Figuras fundamentales para quedarse con el título sudamericano. Salud campeonas. Merecido para las chicas de Félix Pérez Cardoso. Ahí está la celebración entonces de las paraguayas. Con un partido redondo. Con un partido redondo. Con una gran final. Jugada por el equipo del argentino. Ronaldo Córdoba. Para coronarse entonces como las mejores de la liga sudamericana femenina. De momento a otro. Vamos a venir con el trabajo de notas. Junto con Juan Pablo Tamborini. En este caso para escuchar. La verdad. Una de las grandes figuras que ha tenido esta final. Que ha tenido esta competencia. La verdad un privilegio verla jugar. Un gran partido de Ale Juan. Con una de las figuras. Claramente. Que tuvo esta final. Bueno vamos con la capitana. Con María Mercado. Que aparte jugó un partidazo. Que aparte me imagino debe ser muy especial para vos. Alzarte con lo más alto de Sudamérica. Lo soñaron. Lo lucharon. Lo concibieron. Y aparte. Lo hacen de forma invicta. Si. Así mismo como decís. Es un orgullo muy grande. Trabajamos muy duro para llegar a donde llegamos. Y se nos dio la recompensa. Un campeonato invicta. La verdad que no esperábamos que fuera así. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Pero dejamos todo en la cancha. Y eso se pudo ver. Tuvieron un segundo cuarto. Perfecto. El 23 a 4 lo marca. Pero se liberaron. Hoy jugaron mucho más colectivo. Hoy no cayeron en algún bache que habían tenido ayer. Contame un poco que iban sintiendo ustedes. En ese segundo cuarto. Sabíamos que hoy la clave iba a ser la defensa. De hecho en las fases. Fuimos un equipo muy defensivo. Muy ordenado. Y ayer tuvimos un lapso que nos costó mucho. Pero sabíamos que teníamos que lavarnos la cara. Y hoy dejar todo en la defensa. Para poder ganar. Sabíamos que teníamos rivales súper duros. Que Pau estaba en la vereda de enfrente. Entonces teníamos que ajustar mejor todavía. Y estamos muy contentos. Porque dio resultado el trabajo. ¿Sos consciente que ahora vas a ir? Y vas a tener que levantar la copa de tu equipo. La copa de campeonas sudamericanas. La verdad que es un sueño cumplido. Estoy muy contenta. Para el básquet paraguayo en sí. Porque somos un equipo que actualmente no tiene liga. Y venir a jugar un torneo así. Salir campeonas invictas. Es la verdad genial. Estoy muy orgullosa de mi equipo. Del trabajo. De todas las personas que estuvieron detrás de esto. Para que nosotros lleguemos a donde estamos. Es algo como para decir. Paraguay está vivo en el básqueto del femenino. Necesitamos otro tipo de apoyo. Pero somos campeonas sudamericanas. Sí, así mismo. Para que todos vean que no le vamos a dejar morir tan fácil al básquet paraguayo. Estamos muy contentos. Muchísimas gracias María. Y a festejar. Mande los saludos que quiera. Quiero mandar un saludo para toda la gente de Paraguay que me está viendo. En especial para mi familia. Para mi hijo que de esta vuelta no vino a este campeonato de Paraguay. Para mi mamá que me mira desde el cielo. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Ahí está la capitana de Félix Pérez. Emocionada. Y bueno, ahora va la premiación. Va a buscar el trofeo merecido. Una gran jugadora. Una gran final. Un gran equipo. Un gran equipo Juan. Que la verdad que vino, se plantó. Que jugó muy bien. Campeonas invictas. Lo cierto, más allá de ese primer cuarto. De principio a fin. De principio a fin la campeona. Creo que la definición la acabas de dar Juan Pá. Un equipo. Fue un equipo a lo largo del torneo. Fue un equipo en la jornada de hoy. Fue un equipo que cuando vio que no le salían las cosas. Cuando no encontraba gol. Cuando recibió ese 20 a 8 en el tercer cuarto. Lo resolvió como tal. Más allá de las individualidades. Que sin lugar a dudas que las tuvo. Bueno, termina liquidando de buena forma el partido. Vamos ahora con la premiación de la Liga Sudamericana. Al entrenador del Defensor Esporting Club. Gino Alterete. Que entrega la plaqueta. El intendente de Paysandú. Doctor Nicolás Olivera. Fuerte el aplauso para Gino. Sanducero él. Entrenador de la medalla de plata. Defensor Esporting Club. Gino Alterete. El entrenador bicampeón de Defensor Esporting. Que se dio el lujo de jugar esta Final Four en su departamento. Y que importante que le estén dando este reconocimiento a Gino. Que tanto da por el básquetbol femenino. Siempre que los amamos está, viene. A continuación. Los señores Guillermo Arias. El doctor Farinha. Y el doctor Sebastián Pausá. Van a hacer entrega de la premación. La medalla de plata. Fuerte el aplauso para el Defensor Esporting Club del Uruguay. Las dejanas bicampeonas del básquetbol uruguayo. Reciben esta patroperación. Segundo lugar entonces para el Defensor Esporting Club del Uruguay. Repito, creo que con el paso del tiempo. Vamos a ponderar aún más lo que acaban de lograr estas chicas. De ilusionar, de jugar una final sudamericana. De clasificar como clasificaron en la fase de grupos. De apostar, de ir a más. De invertir, de empujar el sueño. La verdad, desde lo personal, Juan Rumi. Orgulloso de esta representación de Defensor Esporting. Aparte, el orgullo es tener la medalla de plata en el pecho. O sea, mostrar con orgullo que son vicecampeonas sudamericanas. Recuerdo algo que hace muy poco tiempo era impensado. Esa presencia a nivel internacional, ese reconocimiento y esa medalla que a todo este representante tiene que llegar sin jugar a dudas de hoy. Unas grandes referentes con la cabeza bien alta y mostrando que hay oportunidades para todas, para todas las jugadoras. No es para cualquiera, decíamos hoy, una final por sudamericana. Tremenda la participación de Defensor Esporting. Aparte, bueno, nos hemos dado el gusto, por ejemplo, de ver de cerca a una crack, como Paola Ferrari, que lideró este equipo también. Que mucho tuvo que ver ayer con la clasificación a la final. Y yo creo que ese aplauso, que seguramente vamos a mostrar, ese aplauso que recibe la jugadora de Defensor Esporting Club, es recontra merecido. Es recontra merecido por lo que hicieron, por lo que generan, por el espejo que son. Y porque, bueno, hay que seguir compitiendo, hay que seguir así. Momento para las campeonas. Que momento para María Peralta de subir a recibir la medalla de oro en su niño en brazos, ¿no? Sí, será especial. Una hermosura de niño. Que, bueno, desde muy chiquito ya sabe que es una más campeona sudamericana, ¿qué te parece? Hoy la veíamos llevar con el cochecito. Sí. La llevaba con el plantillo atrás de la bolsa. Con el cochecito. Incluso pidieron cama y habitación libre. Paola Ferrari como la MVP del torneo, la jugadora más valiosa. Distinción que le entrega una todoterreno también, ¿eh? Como Gloria Daners, la presidenta de la Liga Femenina. Un placer que Gloria le esté entregando este premio a Paola. Que se lo dedica a todos sus compañeros. Continúa la premiación. Las paraguayas en el momento que, sin querer el nombre de Paola fueron todas, abrazar a Maestres, ¿no? Sí, sin duda. Fueron a reconocerlas, ellas a Maestres como manejándole para nosotros. Y ahora vamos con la terminación al equipo campeón de la Liga Sudamericana, Camerina 20-22. Las medallas de oro al equipo campeón serán presentadas por el doctor Nicolás Oliveira, intendente de Paisandún, y el señor Ricardo Bayro, presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Salud y felicitaciones al equipo campeón, Félix Pérez, de Asunción, República del Paraguay. Momento ahora sí de las campeonas. Ahí está la imagen que decíamos, ¿no? La capitana. Es el más genial, es el brusano. Allí reciben sus medallas, ya empiezan a saltar. Qué linda imagen ese niño con su mamá campeona. Esa es la foto, ¿eh? Es el niño que las ha estado acompañando desde hace días para salir a todos lados, con su marido. Así como manejamos los defensores fuerte, creo que también es para tener en cuenta en Paraguay, ¿no? Donde estamos llegando. El hecho de que el básquetbol femenino tiene que seguir creciendo, porque este esfuerzo que hizo Félix Pérez Cardoso para competir en la Liga Nacional, para ser campeón a nivel sudamericano, es algo que tiene que levantar al básquetbol paraguayo. Como dijo, no vamos a dejar morir tan fácil nuestro básquetbol. Bueno, esto ojalá que para ellas también sea un impulso. Ojalá que sí. Y aparte la declaración de la capitana fue con mucho corazón, ¿eh? Pensando en ese apoyo y en ese crecimiento. Que por suerte en este caso y desde este lado de a poquito va creciendo, pero hay que seguir porque hay mucho por hacer. Ahí están las campeonas con la bandera de Paisandú. Está muy bien. Qué abrazado. Esta es Final Four de la Liga Sudamericana Femenina. Tienen las medallas. Falta simplemente, simplemente. Falta la copa, evidentemente. Pero ahí están las campeonas. Ahí está Félix Pérez Cardoso. Y ahí se viene la copa. El señor Ricardo Guayro hace entrega de trofeo a las ganadoras. Felicitaciones al campeón Félix Pérez, tercero de Paraguay. Ahora sí, la copa en las manos de las campeonas. Salud. Félix Pérez Cardoso, campeonas de esta edición de la Liga Sudamericana Femenina. Que hemos disfrutado en este Final Four en Paisandú. A través de la pantalla de BTV Plus, en producción de Tenfield. Ha sido un placer compartir con ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Romina Lima, muchas gracias. El placer es mío. Un placer para todos los anguceros recibir esta Final Four. Juan Pablo Tamborini, gracias otra vez. Un placer como siempre. Y ojalá que sea por más de estas en el básqueto femenino de Uruguay. Por más apoyo y más básqueto femenino. Buenas noches para todos. Salud. Félix Pérez Cardoso. Salud, campeonas. Salud, campeonas. Salud, campeonas.